Muy buenas tardes a todos en esta hermosa tarde de la ciudad de Villa Merced. A todas las señores les decimos feliz día de la maestra jardinera y feliz día de todos los jardines. Y en este momento estamos justamente, justamente aquí en Curupaití, Avenida Mitre, donde va a ser el desfile de todos los chicos de las escuelas por Avenida Mitre hacia lo que es la calle Remedios de Escalada. Estamos acá, miren, 25 años de trayectoria, ENI número 22, Un Mundo de Sueños. ¿Con quién hablamos, señor? ¡Feliz día, feliz día! Bueno, hablamos con usted, ¿sí? Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Bueno, ¿de qué escuela es? Del ENI número 22, Un Mundo de Sueños. Un Mundo de Sueños, bueno. Cuénteme un poquitito, ¿cómo es la escuela? La escuela es hermosa, pero ¿sabe qué? La que sabe la historia, que es con más antigüedad, es la señorita Elsa que está allá. Yo hace poco que estoy en la institución. Bueno, ahí, bueno, repítale, ¿la escuela cómo se llama? ENI número 22, Un Mundo de Sueños. Perfecto, bueno, vamos a hablar con la profesora acá, con la maestra. ¡Feliz día! Muchas gracias. Bueno, como siempre, FM Latina, acompañándolos, dígame, ¿de dónde es la escuela y en qué parte están ubicados? Bueno, somos ENI 22, Un Mundo de Sueños, y estamos ubicados en Zabal Ortiz 970, y estamos cumpliendo 25 años. Bueno, qué bonito, qué lindo. Bueno, ¿su nombre? Elsa. Elsa. Saborda. Saborda. ¿Y la seña? Analia Fontana. Bueno, ¿qué me pueden contar de la escuela? Buenas tardes para todos, bienvenidos. Nosotros estamos desde el primer día de inicio de esta ciudad, desde un 3 de abril de 1998. Bueno, hoy tenemos dirección propia a cargo de la señorita Analia Núñez, y bueno, que cuenta con salidas de 4 y 5. Estamos de día nacional. Cuatro salas de 4 y 4 de 5. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias. Que la pasen lindo. Gracias, gracias. Bueno, seguimos recorriendo, y mire si no vamos a recorrer la cantidad de niños que hay hasta Madre Cabrini. Están todos los chicos, y bueno, obviamente padres, amigos, tíos, vecinos, están todos aquí reunidos para que estos jardines, y festejar junto a estos jardines, todos, todo este hermoso día. Y acá está la gente de Edam, miren qué lindo, gente de Edam, jardín maternal, y así está toda la avenida Mistre. Bueno, vamos a hablar acá con Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, contame cómo está la seguridad con ustedes, con defensa civil. Profesora Marcela Dominila, gracias Marcela por estar con nosotros también, festejando su día, por ese reclauso también para ellas. Bueno, mucha suerte. Señora Presidenta, el señor de Edelina Mercedes, tiene frontera también, señor, gracias por acompañarnos. Seguimos mostrándole un poquito los niños acá, mire qué bonitos que están, todos los chicos, todos con sus uniformes. Están cumpliendo 25 años. Mira, acá. Hablo de los alumnos, hablo de la escuela, número 21. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? Catalina. Catalina, bueno, a ver la mamá qué dice, ¿cómo estás? Bueno, trajiste a la nena a lo que va a ser su primer desfil. Muchas gracias. Bueno, la agarramos sorpresa a la mamá. Bueno, y acá, miren los chicos acá, con sus clics. Y acá nos vamos para adelante porque ya empieza el desfile y no vamos a llegar a ubicarnos correctamente. Así que ya nos vamos a ubicarnos. La profesora Anita Relando. El número 22, Un Mundo de Sueños. 25 años. Ya nos vamos para ubicarnos. Nos vamos rápidamente para ubicarnos. Bien fuerte, nos llamamos al público. Estamos. Para que nos vamos a ubicarnos, para que nos importe, 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 para que nos importe. Permiso, gracias, gracias, gracias. Uy, perdón. Vamos. Ya está todo listo. Está la banda de la 5ª Brigada Aérea. Nuestra banda, nuestra banda de la 5ª Brigada. nos acompaña, en esta hermosa tarde, en la ciudad de Villa Mercedes. Para continuar, vamos a invitar a la señora presidenta de la UNAMI, esa Mercedes, profesora Marcela Donenela, a dar la bienvenida a todos los presentes. La señora presidenta de la UNAMI, la señora presidenta de la UNAMI, la profesora Marcela Donenela, a dar la bienvenida a todos los presentes. Buenas tardes a todos. El 28 de mayo se celebra el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de la maestra jardinera, en honor a Rosario Vera Peñalosa, fundadora del primer jardín de infantes del país. Desde UNADENI, Villa Mercedes, queremos desearles un feliz día y agradecer a todos los jardines, colegas, niños, niñas y familias por acompañarnos en este desfile, en el que participarán 37 instituciones educativas y más de 3.300 alumnos y alumnas del nivel inicial. Nos llena de orgullo ver a todas nuestras colegas participando con compromiso para hacer este evento realidad. UNADENI, Unión Nacional de Docentes de Nivel Inicial, es una entidad de carácter cultural, educacional y social ajena a toda vinculación política, gremial o religiosa, siendo una ONG sin fines de lucro, donde trabajamos incansablemente para lograr la jerarquización e independización del nivel inicial. En el nivel inicial, cargamos con inmensa responsabilidad de ser el primer escalón del sistema educativo nacional. Recibimos a nuestros niños y sus familias con todo un arsenal de incertidumbres, ansiedades y expectativas que genera el ingreso al jardín, la primera escolarización formal. En este día tan especial, queremos destacar que las docentes cumplimos un rol fundamental en la formación de los futuros ciudadanos, ya que no solo transmitimos conocimientos, sino también valores y actitudes que duran para toda la vida. Somos responsables de sentar las bases para el éxito académico y social de los niños a largo plazo. Pero no estamos solas. Es clave la participación activa de ustedes, las familias, que son la base de la formación de sus hijos y que nos ayudan a fortalecer la educación y los valores que intentamos inculcar en las salas. Por eso también les agradecemos y esperamos seguir trabajando juntos, en la escuela y en casa, para el desarrollo de nuestros niños. Para finalizar, queremos agradecer al señor Intendente, doctor Maximiliano Frontera, y a todo su equipo por su gran predisposición y colaboración para organizar este hermoso evento. Al staff técnico, a las fuerzas de seguridad, a Defensa Civil, a Seguridad Comunitaria, a la Secretaría de Deporte por garantizar el éxito de este desfile. A los alumnos del Profesorado de Educación Física del Instituto Cultural Argentino y a los alumnos del Instituto Superior de Educación Física por la colaboración. A los integrantes de la banda de la 5ª Brigada Aérea por acompañarnos en un día tan especial. Bueno, y ahora sí, vamos a disfrutar del gran desfile de los Jardines de Infantes. Sin duda, este momento quedará grabado para siempre en nuestra memoria y esperamos que en la de todos ustedes también. Muchas gracias y feliz día. Vamos a invitar a dirigir un saludo, y también ahora es también de bienvenida, la Secretaria General Silvina Galeta. Silvina, te invitamos aquí al micrófono. Bueno, buenas tardes a todas, a todos los estudiantes, a las maestras cardileras, a las familias que nos acompañan, a compañeros y colegas de la gestión, a la jefe de la 5ª Brigada. Muchas gracias por estar. En nombre del señor intendente, Maximiliano Frontera, quiero transmitirles a todos sus saludos, compartir con ustedes, que bueno, hoy está imposibilitado por cuestiones de salud de estar compartiendo este momento, pero me pidió que les transmitiera el gran orgullo que siente de que después de tres años estemos volviendo a compartir los tradicionales desfiles en el día del Jardín de los Infantes en nuestra ciudad. Quienes hemos crecido en Villa Pancedes, sabemos de lo que es para esta fecha que la Avenida Mitre se luzca de las infancias de nuestra ciudad, viviendo con muchísimo orgullo y con muchísima alegría, un paso que nos marca en esto de constituirnos como ciudadanos activos, apropiándonos de nuestra marca identitaria, de nuestros colores. Entonces, recién decíamos, es la previa del desfile del 9 de julio, ¿no? Entonces, de alguna manera, sin lugar a dudas, esta experiencia queda marcada para siempre en la vida de cada uno de los niños y las niñas que hoy desfilan. Sin lugar a dudas, me sumo a lo que recién decían en relación a la jerarquización del nivel inicial. Y una práctica como esta tiene que ver con reconocer la importancia que tiene el nivel inicial y la conquista que ha sido la obligatoriedad del mismo a los fines de garantizar el derecho a la educación. El nivel inicial no se trata de una cosa pequeña que pase en la vida de pequeñas personas. Se trata de un gran paso en términos de derechos de la educación y de acceso a un universo de derechos que se desprenden después. Y no se trata de pequeñas personas, sino de adultos que se están empezando a formar. Y pensándolo desde ahí, cuán importante es que nuestros niños y niñas puedan disfrutar del derecho a la educación desde el nivel inicial. Felicitamos profundamente a quienes han elegido la docencia en el nivel inicial, porque no es simple, porque muchas veces las prácticas del nivel inicial son tomadas como menores y no revisten la importancia que tienen de por las marcas que dejan. Así que les agradecemos profundamente su entré y compromiso en la formación de estos futuros ciudadanos y ciudadanas. Y por último, no quiero dejar pasar algo que es importante, que es el compromiso que las familias tienen y que hoy se ve en acompañar a estos pequeños y a estas pequeñas en el paso que van a hacer. Para nosotros, este compromiso es fundamental, porque habla de la importancia que le estamos dando y del lugar que estamos dando a las infancias en nuestro proyecto futuro de vida. Simplemente agradecer, simplemente decirles que esto es fruto del trabajo colaborativo, que hay ONGs, que hay asociaciones, perdón, como las de las seños que se acercaron, que pidieron colaboración y que con muchísimo esfuerzo montaron esto que hoy vamos a compartir todos juntos. Porque de eso se trata, no de trabajar solos, sino de buscar que las fuerzas hagan más importantes las cosas que hacemos y fortalezcan los lazos que creamos. Muchísimas gracias y a disfrutar de la vida. Se retiran nuestras banderas de ceremonia. Agradecemos a los alumnos y personal directivo de El 22, Un Mundo de Sueños. Agradecemos a los alumnos y personal directivo de El 22, Un Mundo de Sueños. Agradecemos a los alumnos y personal directivo de El 22, Un Mundo de Sueños. Agradecemos a los alumnos y personal directivo de El 22, Un Mundo de Sueños. Agradecemos a los alumnos y personal directivo de El 22, Un Mundo de Sueños. Agradecemos a los alumnos y personal directivo de El 22, Un Mundo de Sueños. Aplausos para ellas. Agradecemos a los alumnos y personal directivo de El 23, Un Mundo de Sueños. Muy bien, ahora sí, se realizará la entrega de declaración en nombre del municipio. Vamos a invitar a la Secretaria General, Silvina Galeto, y al Secretario de Gobierno, que también entregarán esta declaración a la Presidenta de la Avenida Villa Mercedes, Marcela Tomé. Gracias. De esta manera, comenzamos con el perfil. El número 22, Un Mundo de Sueños, son ellos los encargados de abrir este perfil. Nuestro jardín abrió sus puertas hace 25 años, por eso, de esta manera, los recibimos. Y los aplausos del público, porque de esta manera, empezamos a compartir junto a ellos, el chile de nuestros partidos infantiles. Bien fuertes los aplausos. Y el número 22, Un Mundo de Sueños, haciendo la apertura y recibiendo el aplauso, de todos los visionarios femininos. Abrió sus puertas en el 3 de abril del año 1998, con un campeón de 7 docentes, para el centro educativo número 20. Bueno, hasta la banda de la quinta brigada se vistió de fiesta con la gallina turuleca. Este año estamos transcurriendo nuestros 25 años. Un día, todas las secretarias, a todo el equipo de pacientes. Así, un aplauso bien fuerte. Para su profesora, Analia Leña. Secretaria, Anita Rolando. Docentes, Analia, Elsa, Rosana, Sandra, Graciela, Alejandra. Nancy, Lidina, Carla, Patricia, Daniela. Pamela, Cecilia, Carolina. Laura, Micaela. También el aplauso para el personal no docente. Marcela, Bílma, Soledad, Camila, Blanca, Karina. Elena, Vanessa, Andrea y Emanuel. Los aplausos del público. Eli, número 22. Un mundo de sueños. Feliz día también a las leyes. Por eso el aplauso que se lleva del público. Los pecanitos de la familia saludando. Guardando nuestro recuerdo indaginable. En el día de los jardines. En el día de las maestras jardineras. Y sobre todo, destacar el aplauso para ellos. Se aproxima EDAM. Escuela de Discapacitados. Auditivos Mercedes. Los aplausos para ellos. Que también van girando de esta manera. Presentan a los más chiquititos de la familia. EDAM ha visto pasar durante estos 33 años de trabajo. A numerosos alumnos. Subándose de a poquito. Con todos nuestros niños. Con toda la familia de EDAM. Aplausos bien fuertes también. Al personal EDAM que nos acompaña. Se acerca Jardín La Jirafa Loca. Y los aplausos de todos ustedes para ellos. Que se aproximan al banco. Que saludan al público. Y que comparten este momento tan lindo junto a todos ustedes. Jardín La Jirafa Loca nació el 14 de febrero del 2022. Y su directora Carina Sufrido. Coordinadora Andrea Lucido. Son el Hipólito. Vayan siendo 25. Tiene un plantel de 4 docentes. Reciben anillos de 45 días hasta 3 años. Actualmente más de 50 niños acuden al Jardín La Jirafa Loca. Y los aplausos. Bien fuertes. Bien fuertes esos aplausos. Ese reconocimiento. Para Carina. Para las docentes. Para la señora. Feliz día. Feliz día. Más fuerte el aplauso de la familia para los más chiquititos. Recordamos. Desde los 45 días hasta los 3 años. Más de 50 alumnos actualmente. Jingle Bells se aproxima al Instituto Cultural Argentino. Más aplausos. Más jardines que van llegando. Más jardines que van llegando. Una fecha muy importante para este jardín. En conmemoración a la educadora. En conmemoración a la educadora Riojana Rosario Vera Peñalosa. Bien fuerte el aplauso. Bien fuerte el aplauso y el agradecimiento rechazo para cada uno de los señoritas que nos acompañan. Gracias a la directora general Ávila Milones. Gracias a la directora general Ávila Milones. Y a la directora general Domínguez Marcos. A sus docentes. A su psicóloga también. Saiz Luis está llegando también para acompañarnos. Bien fuerte los aplausos para este jardín maternal bilingüe. Esta institución apunta a la formación integral. Ofrece a los niños una educación única y singular. Articulando contenidos propios de Chile Inicial. Bien fuerte los aplausos para la directora. Mariela Benén Soso. También las señas. Ana, Laura. Aplausos para ellas. Marieto C. Sofía, Luciana, Melissa, Rosa y Cintia. Aplausos del público, de la familia. Gracias a las mamis también que nos están acompañando. Se llevan los aplausos del público. Felicitaciones también a las señas de su vida y sobre todo a las familias que nos están acompañando. Se siguen acercando, nos siguen acompañando. Llega el jardín de la manuelita. Aplausos bien fuerte para ellos. Mariela Manuelita, Instituto San Valentín. Nació un primero de diciembre de 1999. Es subletora, Karina Subrido, vice-scriptora, Nelly González. En la actualidad está en calle Belgrano, 576. Hola, Mónica. Feliz día. Los aplausos son bien fuertes para cada una de las señoritas. También reciben chicos desde los 45 días hasta los 5 años. Este es un año muy importante porque están las bodas de plata. Y los aplausos también para las señas, para la familia que nos está acompañando. A los pequeños, algunos son animales, otros, ¿no? Muy bien. Feliz día, señoritas. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Y el aplauso para los más pequeñitos. Se acerca el Instituto San Marcos. Aplausos, Jardín, la Casa de los Ositos. Ellos están acercándose y reciben el aplauso de todo el público. La Casa de los Ositos. Con lo que hace es en el Jardín del Marcos, en esta oportunidad, al crecimiento y dejando huellas. Así que nos vamos a ver la curiosidad. Llegan a la vista de los niños para quedarse. Bien fuerte, los aplausos para todos ellos. Gracias a la directora, Sonia. Muchísimas gracias a las señas. Sala de 3 años, Jessica. Gracias. Gracias, Andrea. Los aplausos. Bien fuerte para ellos. Sigan aplaudiéndolos bien fuerte. Por más que yo las quise, ustedes aprovechen. Aplausos, fotos, imágenes. Son momentos que son inolvidables para ellos, pero también para la familia. Jardín, nubes de papel. Bien, aplausos porque ahora sí se van acercando. Escuela 371, Juan Bautista Alberdi. Bien fuerte esos aplausos para ellos. Pertenecen a la Escuela 371, Juan Bautista Alberdi. El mismo celebra 74 años de su creación. Bien fuerte los aplausos. Gracias al profesor Miguel. Gracias a Graciela. Muchísimas gracias también a quienes están acompañándonos. Que postan estandartes. Mía, Luciano. A las señoritas Alejandra, Sandra Beatriz, Gabriela, Gloria y Noida. Aplausos bien fuerte para ellos. Y cerca de la escuela número 176. Maestra Nelly Daifer Pérez de Ferrer. Los aplausos bien fuerte para ellos. Felicitaciones también a las señas. En el corazón del barrio Las Mirandas. 114 años haciendo realidad los sueños de cada uno de nuestros pequeños. Muchísimas gracias al director Carlos Torres. Le reiteramos también el agradecimiento a cada uno de los papis. Se siguen acercando más pequeñitos. Y reciben el aplauso de una enorme convocatoria de público que ha tenido una ley. Que ha tenido toda esta organización. Felicitaciones a toda la familia, a los padres, a los abuelos, a los tíos. Que están acompañando a los más pequeñitos de la familia. Es muy importante para ellos que lo sigan realizando de esta manera. Y21 construyendo sueños. Sueños, y dos aplausos para ellos. Esta institución fue inaugurada el 16 de julio de 1934. Tiene 89 años de prefectoria. Siendo parte del centro educativo número... Doctor Juan Genera, no me lo he dicho, ¿no? Desde el año 2019. El aplauso bien fuerte para ellos. Más de 190 alumnos. Alumnos con ocho salas. Felicitaciones, señores. Feliz día. Gracias a su directora, la profesora Ávila Silvia Susana. Y a la secretaria profesora Villegas y Paola. Bien, fuertes los aplausos para los pequeñitos. Felicitaciones. Saluden al público que guarda estos recuerdos tan bonitos. Reineros. Feliz día para todas las señoritas que nos están acompañando. Que los sigan generando, ¿sí? ¿Cómo les va a gustar? Muy bien, siguen llegando más. En este caso, escuela número 30. General Ferbernera. Bien fuertes los aplausos porque llegan ellos. Fundada en el año 1859. Es la primera escuela de la ciudad de Villa Mercedes. Cuenta con seis salas. En nivel inicial, tres salas de cuatro y tres salas de cinco. Más de cien alumnos. El aplauso bien fuerte para su directora Adriana. Vice-directora Claudia. Secretaria Silvina. Bueno, y a todas las docentes que nos están acompañando. Muchísimas gracias también a las docentes. De nivel inicial del Instituto Nuestra Señora del Carmen. Rocío, Sofía, Verónica y Solana. Que nos están acompañando. Los aplausos. Feliz día, señores. Adelante. Allí reciben el aplauso de todo el público. El agradecimiento para cada una de ustedes. Se aproximan. Nivel inicial. Instituto Nuestra Señora del Carmen. Bien fuerte los aplausos. Reiteramos el agradecimiento a cada una de ustedes por estar presente. A la Municipalidad de Villa Mercedes. Por ser parte de la organización. Bajo la protección de la Virgen del Carmen. Fue fundado un 8 de septiembre de 1992. Por el padre Gustavo. Junto a un grupo de docentes. Abriendo sus puertas. El primer sitio lectivo en 1993. Con dos salitas de cuatro años. El aplauso. Bien fuerte para ellos. Cristo es el camino. La verdad y la vida. Feliz día. A la señorita. Feliz día. A cada integrante del Instituto. A Nuestra Señora del Carmen. Gracias a la familia. Que estamos viendo que también nos está acompañando. Felicitaciones. Salita Virgen Viña. Salita Virgen de Pátima. Muchas gracias. Salita San José. Se llevan el aplauso de cada uno de ustedes. Fueron creciendo como una comunidad educativa. Llegando a contar actualmente con seis salas por turno. Con auxiliares de sala. Áreas especiales. Estatecismo. Educación física. Iglesia. Y música. Salita Virgen de Pátima. El aplauso. Reitero. Para todas las señas en su día. Que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Aprovechen a guardar estos recuerdos papis. Llega la escuela número 32. Justo dará el aplauso del público para ellos. Nuestra escuela reyó sus puertas por primera vez en el año 1902. En un edificio ubicado en el Calde de Marocaná. En la esquina Paraguay. Se llamó Escuela Besta Infantil. El aplauso bien fuerte ahora sí. Nivel inicial. Escuela número 32. Justo para agradecerle a todo el equipo. A su directora. Señora Estela Maris. Quiero Martín a la vice-lectora. Gabriela Quiroga. Y la secretaria Paula Sosa. Seguimos. Llegan ellos. Centro educativo número 22. Historiador Urbano Núñez. Bien fuerte los aplausos. Adelante. Muchas gracias. Liliana siempre tan atenta. Son amigos de Fraga. Los aplausos para ellos. La bienvenida. Dicha institución fundada el 22 de mayo de 1909. Actualmente de 114 años. El aplauso bien fuerte para los sueños. Gracias a la directora Gabriela Demegas. Gracias a Natania Cicela. Y a cada uno de los sueños que los está acompañando. A los amigos de Fraga que estaban presentes. Se acerca la escuela número 240. Provincia de Corrientes. Bien fuerte los aplausos. El nivel inicial de la escuela 240. Hizo sus inicios. Llamado Unitos. Y fue fundado un 12 de septiembre. Que en 1910. Contaba con zona de 4 años. Y una zona de 5 años. Hoy han crecido. Y acá vemos los resultados. Felicitaciones. A su directora. Felicitaciones Danila Cresta. Felicitaciones a todo el personal. A las maestras. Se lleva el aplauso. Escuela 240. Provincia de Corrientes. Los aplausos. Bien fuerte del público. Como decíamos. Empezamos también a hacernos vivir a los más pequeñitos. La premia de una fecha tan importante para los días brasileños como son nuestros desfiles del 9 de junio. Los empiezan a vivir. Y de esta manera también a compartirlo con ustedes. Chicas. Escuela 388. Sargento Romero. Jardín. Un mundo de fantasía. Bien fuerte esos aplausos. Feliz día, niños. Miguel Iniciado en las escuelas. En 4 salas. Dos de 4 años y dos de 5. Funcionando en ambos turnos. Y está ubicada en el espacio del presidente Perón Uruguay. En el barrio San José. 80 alumnos. Gracias. A la directora. A Mónica Conigo. A las señas del jardín. Muchísimas gracias Romina. Gracias Verónica. Natalia. Y Lorena. Muchísimas gracias. A cada una de ellas. Más en este día tan amoroso. Más en este día tan amoroso. Senado de Vecina. Bien fuerte esos aplausos. Son del barrio Jardín del Sur. Abrió sus puertas el año 2005. Con 4 salas de 5 años. El turno de mañana. Actualmente cuenta con 7 salas. 4 de 4 años. Tienes 5. En ambos turnos. Gracias a todo el personal directivo. En especial a ellos. A los señas. Verónica. Sara. Karina. Natalia. Anita. Mariela. Presenta. Aline Verónica. Viviana. Sandra. Y a sus directoras. Profesora María Nové. Alfonso. Y a la secretaria de la Universidad. Aplausos. Aplausos. El Jardín de mis sueños. Más fuertes esos aplausos para seguir recibiendo a los arillos. Aplausos. 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 Y al profesor Daniel López. Y los aplausos. Bien fuertes para ellos. Más aplausos porque llega la escuela número 31. Mariana Moreno. Nivel inicial. Jardín de la escuela. Cumplió 128 años. el agradecimiento a su directora a las profesoras María Belén, Noelia, Leticia y a todos los que son parte de este momento tan lindo felicitaciones pasada a la escuela Mariano Moreno escuela número 34 Raúl de Díaz adelante, una infancia feliz es el mejor regalo que se les puede dar a nuestros niños el aplauso para ellos, gracias a la directora Patricia Becerra muchísimas gracias a la vice directora Monira Pionsa, la secretaria de Cristina Montesino y a cada una de las docentes que nos acompañan con más de 90 alumnos Daniela, Sandra, Macarena Sofía, Fabiana, Julieta Silvia, Norma el aplauso bien fuerte para todos ellos y Valencia Estrellitas de la escuela 34 Raúl de Díaz bien fuertes los aplausos seguimos porque los estamos viendo nos están acercando son el número 2 Relivios Escalada de San Martín los aplausos para el Jardín de Infantes Torricana en la zona céntrica de nuestra ciudad España 170 76 años de vida el aplauso bien fuerte para todo el personal que nos acompaña muchísimas gracias al equipo directivo a las profesoras de plástica a las señas a todo el equipo del Jardín de Infantes número 2 Relivios Escalada de San Martín el aplauso del público y ahí están las fotos saluden a producen las más pequeñitas pueden saludar aplaudimos a las señas en este día tan lindo y tan especial para ellas y los padres aprovechando muy bien gracias señores feliz día para todos que la sigan pasando muy lindo se viene la escuela 106 Tomás Ferrari muy bien se van acercando les vamos a dar tiempo para que todos puedan recibirse en nuestra avenida para que todos puedan tener su lugar pero sobre todo también que ustedes puedan guardar estos recuerdos les recordamos hablamos de equipos directivos hablamos de las señas del jardín hablamos de los profes y los profes también de educación física artística y también que estaban acompañándolos a todos los equipos que están allí Tomás Ferrari aplausos bien fuertes para ellos que están llegando para acompañarnos muchísimas gracias hace 25 años haciendo posible esto tan lindo fundar a un 7 de marzo de 1992 gracias al equipo directivo profesora Andrea Margot Tillo vice director director Héctor Raúl Gil secretaria física Godoy la formación de los niños adolescentes a través de sus potenciales socios colectivas colectivas intelectuales y espirituales 31 años educando con pasión aplausos bien fuerte barril profesor profesor Tomás carnal y los aplausos el saludo del público para ellos barril barril arcoiris y sueños unos aplausos para ellos en fuga pública digital bajando gandhi reciben el aplauso de todos sus firmes son del barrio la rutina abrió sus puertas el año 2007 es bilingüe se habla en inglés y es digital con la mirada puesta en el desarrollo de nuestros niños los aplausos gracias señora directora a vos a todo tu equipo a las señas familiares muchísimas gracias por acompañarnos se acerca jardín rayitos de sol de la escuela 150 aplausos bien fuerte para este nivel inicial pertenece a la escuela provincia de santa fe brindando educación hace 117 años aplausos para ellos gracias a su directora margol blum gracias a su vice directora olga quispe gracias a la secretaria profesora claudio a las señas silvia fiorella carina daniela patricia el aplauso bien fuerte por las 150 50 el número 8 maestras mercedinas la escuela nace el 19 de marzo de 1976 en el parque justo ahora ahora con el nombre de maestras mercedinas posteriormente el edificio está en cual serena montevideo los aplausos el agradecimiento para todo el personal directivo suscriptores silvia ramallo secretaria valeria mina docentes que también nos acompañan a los familiares y a todo el equipo el número 8 maestras mercedinas sigue el paso de nuestros jardines mientras que reciben el aplauso del público va llegando mi hogarcito feliz escuela asistencial número 36 gobernador al río siguen los aplausos los recibimos se van acercando agradecemos a su directora Alejandra Miter actualmente a todo el personal de ambos turnos reciben almuerzo y la merienda poseen tres niveles educativos se llevan el aplauso bien fuerte del público hola el año pasado cumplieron 75 años y los festejó con toda la comunidad muchísimas gracias por acompañarnos se hace cerca escuela 40 Ricardo Rojas bien fuerte los aplausos para ellos mi venencial rayito de sol aplausos y el agradecimiento también para todo el personal directivo y para las señas en su día muchísimas gracias seguimos ahora sí como decíamos escuela número 40 Ricardo Rojas rayito de sol inicia sus actividades en 6.292 en el ex colegio Magrica y el aplauso el aplauso el feliz día para los seños el agradecimiento para todo el equipo directivo y en especial para cada una de sus docentes muchísimas gracias el número 40 Ricardo Rojas se acerca la escuela 69 maestra hola y perro sarde bien fuerte los aplausos para recibirnos cuando un niño sonríe el sol aparece todo se aclara y el mundo florece ellos son nivel inicial en la escuela hoy la sarde el aplauso el agradecimiento para todas las docentes juntada el 17 de marzo de 1994 muchísimas gracias a la directora Mónica Molina a la señor Janina Débora Lucía Patricia Alejandra y Florencia se acerca Rasito de Sol de la escuela número 148 provincia de Chubut más aplausos la vida italiana para ellos pues un lado el 6 de agosto de 1909 con el nombre de la escuela nacional número 10 con el 5 nacional de educación 90 años después de su fundación el 5 de marzo de 1996 llega a la escuela de la primera señorita que se hace cargo de nuestro jardín de infantes el aplauso bien fuerte el agradecimiento a cada uno de los que son parte en especial un feliz día a todas las señas jardineras Ramiro Podetti centro educativo número 10 Ramiro Podetti jardín de infantes bolsicitos con arena los aplausos bien fuerte para ellos el agradecimiento durante el año 1997 abrió sus puertas el 19 de noviembre desde así el crecimiento con estos 25 años en cada uno de nuestras alumnas fecunda la unión entre la escuela 41 Ramiro Podetti y la etapa número 7 en los medios de escalada de San Martín feliz día a todo el personal y el agradecimiento nos llevan el aplauso de cada uno de ustedes muchísimas gracias a las leyes en este día tan importante para los jardines en este día tan importante para ellas muchísimas gracias por acompañarnos más aplausos para seguir recibiendo a cada uno de nuestros establecimientos finalmente se está viviendo una fiesta una verdadera fiesta no solamente con los niños sino el día el día que ha hecho un sol hermoso en la ciudad de Villa Mercedes y toda la familia los niños festejando en este hermoso día el día de los jardines en la ciudad de Villa Mercedes y esto que ha logrado entre todos los niños y todas las escuelas de la ciudad de Villa Mercedes para ellas para las señas un gran cariño de parte de FM Latina 103.9 y el aplauso bien fuerte para ellas feliz día señas y feliz día para los pequeñitos también seguimos aplaudiéndolos y acompañándolos muchísimas gracias a todo el público se van aproximando más jardines queda un poquito pero acompañarlos porque es muy lindo para ellos para que sigan 100 partes de este momento tan lindo adelante vamos escuela número 33 Vicente Vicente Dujuy más aplausos bienvenida retiro para todos los alumnos para las señas para todo el equipo que hace posible esto para el equipo directivo muchísimas gracias por acompañarnos gracias por ser parte de este momento tan lindo y hacer más de 90 niños de 4 o de 5 años estén participando gracias a las docentes Ana, Alicia, Gris, Jessica Silvina, Rosana muchísimas gracias a sus lectivos Hilda y Graciela el aplauso bien fuerte Silvina seño feliz día a ver el ritmo de las palmas claro vamos que falta un poquito saludando y aplaudiendo a cada una de las señas que nos acompañan con nuestros jardines de infantes muchos nuevamente siendo parte de estos tradicionales de las jardines de infantes de nuestra ciudad muchísimos años una de al igual que todo el equipo de seños trabajando para hacer posible esto que sin duda les permite a los más pequeñitos empezar a conocer lo que significa para nosotros por ejemplo el desfile del 9 de julio por eso no es menor que hoy estén muchos papás y muchas familias acompañándonos que alegría seño para contagiarnos a todos ellos aplausos bien fuerte gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos gracias a todo el equipo de seños que dejan una huella en cada uno de nuestros pequeños roxana roxana monica patricio carina feliz día señores para ti a todo el equipo efectivo a los niños que están chacabuco 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 gracias por estar con nosotros más de 650 alumnos son parte del establecimiento se lleva el aplauso de todo el público esta escuela que cuenta con dos alas de cinco años que funciona en turno mañana y turno tarde bien fuerte los aplausos para ellos Eduardo Galeano seguimos con los aplausos me gusta es verdad esas publicitas de turismo que hablan de nuestra ciudad de la ciudad de Villa Mercedes y allí se lleva el aplauso bien fuerte de todo el público y así termina este hermoso desfile en la ciudad de Villa Mercedes al frente de la municipalidad agradecemos a todos nuestros jardines de infantes pero en especial el saludo en Plaza San Martín para la banda militar de música teniente Manuel Félix Oigone acompañándonos como siempre y el aplauso del público gracias a toda la banda militar de nuestra ciudad los niños también es muy importante conocerlos a ustedes que son parte más importante de nuestra historia como San Maradino los fuertes y los flores también con las que también los tenemos también coordinados pueden pasar Flores por favor vamos 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 frances hagan el final rubio vamos vamos el aplauso y les están ganando felicitaciones más gracias también ¿no? vamos los organizadores y la parte final son como los profes de educación física y la parte final que está atrás ¿no? Maduro aburale y la parte final gracias profe gracias a los al personal y protocolo de la municipal de la lista de referencia de la Universidad y la Universidad y la Universidad por supuesto a toda la gente que está por sí y no ahora sí momento para la banda y para la música de la mindfulness de la noche ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después que ha tenido un arduo trabajo con los chicos, deleitando hermosas canciones. En este momento así se despide. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Marchando por nuestras Malvinas! Y estamos aquí con... Gracias. ¡Muchísimas gracias! 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 Muchas gracias por habernos acompañado Durante esta tarde Esta bella tarde Aquí en la ciudad de Vicente Merced Muchas gracias Nos vamos, chau chau